Desde pequeño siempre he querido colar comida en el cine, ya que cuando iba con mis padres los precios eran más altos de lo normal y no me dejaban comprar tanta comida, por lo que a mitad de la peli se me acababa. Pero eso se acabó, ya que hoy voy a colar comida en el cine. Así que me dirigí hacia un supermercado donde compré todo tipo de provisiones, ya sean patatas, chuches, chocolate e incluso un pescado. Aparcamos nuestro coche escondido en el parking y nos pusimos a pegar la comida con cinta americana a nuestro amigo. Tuvimos que superar algunos obstáculos y ayudarle entre todos, pero finalmente estábamos preparados. El momento había llegado, ya solo faltaba entrar al cine. Y cuando llegamos a la puerta para entrar, nos dimos cuenta de que habíamos llegado tarde y la película había terminado, por lo que no pudimos entrar y nos fuimos a casa a terminarnos la comida.